Uno, tiempo Ah, primero se fuma Eso es lo que tú quieras, mierda Porque no estás fumando El primero se fuma, se respeta la iniciativa Hoy te voy a matar, te voy a dar la de tu vida Almería contra Córdoba, una misión flacca A mí, nadie me va a hablar de unión deportiva Eso para quien lo pille, compadre Madre mía, ahora mismo me toca el triguero Como me va a ganar este partillo Que su padre era granjero Y todas las noches se contaba y lo violaban el granero ¡Hola, granero, primo! ¿Qué me va a contar? Mira cómo viene loco, eres chica, el líder Conmigo no te piques, granjero, rapero Busca prosa y yo la prosa de Jorge Manley ¿Quién es mal? No te piques, te lo voy a saltar ¿Dónde vas, loco? Porque no digas tontería No suena un día de excusa, pelusa Sí, te dejaste los trofeos y tu estantería ¿Qué me está contando este a mi hermano? Te cojo la bache y lo dejo claro Que le digo al chaval Madre mía, va de marronero Pero bueno, contra mí no hay ningún culero Yo vengo de Almería Donde cae un aguacero Y donde todos los meses es verano A la vez que enero Entonces no lo siguen de mi compadre Madre mía, entonces al final tú te vas No sé lo que dices, hermano Si quieres te dejo claro El gitano monta el gusano, loco Buenísimo, la rima por aquí Yo soy un exí, te lo hago Yo hago altísimo, tú eres un parguela Yo soy el niño, tú Ronaldinho La brasileña que mueve las caderas Te vas pa' afuera, si lo entiendo estás muy guapo Mira como el niñazo siempre lo ha escupido De Córdoba he venido Tú eres sícano sin gualas o sin galas Pero te caes perdido Última Última Esto es la permanencia como la Almería Quieres más que te contestaría y no te ayuda Mira de la cena me da pena como Judas, Judas Pero en la montaña se fue Mahoma Me comas porque tengo la templaza de Buda ¡Tiempo! Oye, a la gente que está hablando y que no le interese ¡Amenazo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Peluso se lo llevo en ruido patriguero!